Me siento con mucho sentimiento, pero Dios es grande. ¿Perdió a su bebé? El mensaje de Emir Pavón tras la cirugía de vida o muerte que tuvo su esposa por accidente en un Uber. Quédate hasta el final para que descubras todos los detalles de esta noticia. Los accidentes automovilísticos son uno de los riesgos más comunes que se dan cada año, donde vidas se cobran al no usar el cinturón de seguridad y casi siempre suceden por culpa de un detalle. Puede ser desde venir en el celular, tomar bebidas alcohólicas y después manejar, estar sin prestar atención o demás, un descuido puede ocasionar una tragedia sin precedentes. Esto pasó con el integrante principal de Grupo Cañaveral, quien hace un par de semanas vivió una experiencia terrorífica mientras se encontraba en Houston, Texas, en compañía de su esposa. Ambos iban a bordo de un Uber y por una, presunta imprudencia, del chofer, terminaron chocando contra un póster, donde la víctima principal fue Estefanía, quien se encuentra embarazada. Tras un mensaje que emitió Emir Pavón, después de salir de cirugía su esposa, se llegó a pensar que lamentablemente había perdido al bebé de seis meses debido a las complicaciones que sufrió su esposa y que daban un mal panorama para la pareja, ya que después del accidente había sido ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Lo más importante y hermoso es simplemente vivir cada segundo, cada instante hoy porque mañana no sabemos qué ocurra. El poder salir de terapia intensiva, de ver a mi esposa triunfante de la operación después de todo lo que nos decían los doctores que podría complicarse la operación, simplemente salgo con un agradecimiento a Dios infinitamente. Fue parte del mensaje emitido por el cantante, vía Instagram. Estefanía de Aranda pasó semanas llenas de angustia después de ser víctima de un choque automovilístico, donde su preocupación inicial fue su embarazo. Al ser la persona que más sufrió daños y por su condición, en un primer momento no podían someterla a cirugía por los peligros que corría, pero fue la única opción que tenían en aquel instante, afortunadamente resultó exitosa y por decisión de los médicos fue dada de alta el viernes 2 de julio. Cuéntanos qué opinas de esta bonita noticia, suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más famosos virales. Hasta entonces. noch vamos a hacer. Siete. 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 Siete.